Estamos nada más y nada menos que con Gerson Camacho, desde la bellísima ciudad de Oxnard, aquí en el rodeo. ¿Cómo estás, mi chulo? Estoy bien, contento, mira, aquí muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad, por venirme por acá a entrevistar, muchísimas gracias. Lo andamos siguiendo, chiquito, chiquito, pero lo encontré otra vez. Pues hay que decir la verdad, la vez pasada, mira, se quitó las botas, pero ya no se las pudo quitar porque ya no trae zapatillas, ahora son botas, ya no se las pudo. Como dice la razora, no le puedo hacer el paro porque las traigo bien puestas. Oye, mi hijo, cuéntame cómo te va con las fans por ahí, ¿cuántas muchachonas te siguen? ¿Cómo anda tu club de fans? Pues por ahí andan dos club de fans, por ahí los invitamos a que se unan al club de fans por ahí en el MySpace, en Facebook, por ahí los invitamos para que vean los videos de su compa Gerson Camacho en vivo y pues los videos que ya vienen también y por los videos que estamos grabando ahorita como las entrevistas. Por los que ya salieron, los que están saliendo y los que están por salir, ustedes métanse porque cada vez que me lo encuentro está más guapo este muchachote. Mándame un besito a todas tus fans que te están viendo en videos a toda M. Muchísimas gracias, un besote, mira, pues a todas están bien guapas como tú, ¿verdad? Acuérdense, no se les olvide, yo me los agasajo por ustedes. Gracias por estarnos viendo esta noche. Besotes. Muchísimas gracias, quiero dar las gracias a videos a toda M y a mi compañía Ráfaga Records que por ahí me anda apoyando fuertemente y estamos muy contentos, pues ahorita vamos a alternar aquí con Dereyes de la Sierra y ya estuvo por aquí tocando también la banda La Guasaveña, la que era de Valentín Elizalde y muy contentos por aquí estamos. Ya está chicas, misión cumplida, lo agarré otra vez. Nos vemos hasta la próxima. Música Allá entre montañas quedó mi casita de palma, aquella gran vida de dulce alegría que aún reclama mi alma. Música Quedaron los que por mí vieron con inmenso esmero, cariño sincero de llanto y desvelo, mis padres que anheló. Música Todos quedaron allá, mis hermanos, mi verdad, mi gente que tanto extrañó, mis amigos, mi verdad. Música Quedaron tiempos de ayer, de dicha y de gran placer, ansias de mis sentimientos me reclaman por volver. Todos quedaron allá, mis hermanos, mi verdad. Música Mi gente que tanto extrañó, mis amigos, mi verdad. Música 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 Música